Buen estreno de Nicola Maras con la camiseta del Levante, aquí estamos con el central triunfo importantísimo, lo hablábamos con Álex Muñoz. Nicola, ¿debuto soñado, verdad? De verdad que sí, primero de todo muchas gracias, pues un debut soñado entrando y aguantando en momentos difíciles, como yo con todo equipo. Creo que hemos hecho un partido muy bueno y que todo equipo ha dado todo para ganar el partido de hoy. 45 minutos, ¿cómo te has visto? Pues de verdad que en primeros minutos sí que me notaba un poco como no cansado, quizás por el sol o algo, pero después de los primeros 5 minutos ya entré en partido normalmente y me he encontrado muy bien en cada momento y con muchas ganas, bueno, todo es mucho más fácil que ponía en cada momento y creo que hoy he hecho cosas bien. Transmite el buen rollo tanto al grupo como a la afición, la afición también contenta, ¿no?, por tu estreno. Bueno, seguro que sí, yo estoy intentando apoyar, aportar en cada momento con mis compañeros, enganchar a afición porque sin ellos es imposible hacer cosas grandes, así que necesitamos de todos, necesitamos que aprietan, que están con nosotros y la próxima oportunidad ya es en miércoles y de esta manera os quiero llamar miércoles porque es un partido muy importante que nos puede enganchar todavía más con los puestos de arriba. Pues nada más, a celebrar la victoria, no sé si te quieres acordar de alguien por este estreno, por este debut, dedicarle tus primeros minutos como jugador del Levante. Bueno, es curioso que ahora mismo estaban mi hermana y mi madre aquí y, bueno, me están esperando ahí para, lo celebramos, bueno, no será una gran cosa como tenemos partido en el miércoles, pero me alegro mucho que ellas estaban aquí conmigo, que son mi apoyo más grande que tengo en mi vida y mira cómo han salido cosas hoy, y que justo cuando estaban ellas, juego y Levante gana partido. Enhorabuena. Muchas gracias.